Un gusto saludarlos. El programa Tejiendo Desarrollo trabaja para disminuir las desigualdades en los territorios y responde a las demandas y necesidades que ustedes como ciudadanos y ciudadanas nos plantean. En el marco del programa Tejiendo Desarrollo, DINADECO impulsó los diálogos comunales, una estrategia de cambio y priorización para que, en conjunto con las comunidades, se definieran aquellos proyectos que tuvieran impacto en el desarrollo. Porque realmente quien tiene la tierra en el zapato es el productor, entonces los proyectos vienen desde ahí. Por supuesto que pasan por todo este proceso, ¿verdad? Y ahí como hay un equipo colegiado, se analiza y se visualiza y se ve inclusive si es rentable o no. Y Tejiendo Desarrollo es el que ha estado siempre vinculando y midiéndole el termómetro a cada institución en donde va pegado el proyecto para poder ir agilizando. Todos estos proyectos han sido valorados e impulsados desde los 64 espacios de participación que hemos conformado, como los Consejos Regionales de Desarrollo, los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural, los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional y los Diálogos Comunales. Este ha sido un programa muy interesante para nosotros porque tenemos años de estar trabajando a nivel municipal con articular algunas instituciones del Estado para poder traer recursos, sobre todo en materia vial. Este programa nos permite a nosotros una articulación directa con el gobierno a través de estas instituciones y sobre todo muchos colaboradores para que nos permitan a nosotros todo lo que es la tramitología a nivel de proyectos. Mi DEPLAN trabaja en el contexto de Tejiendo Desarrollo, generando capacidades para que actores públicos y actores privados de manera conjunta puedan formular estrategias de desarrollo que tengan una visión integral, esto es que lo económico, lo social y lo ambiental se den la mano en procura del desarrollo de las personas. Nosotros visualizamos el territorio con opciones reales de producción y de trabajo para sus habitantes, porque ese es uno de los problemas que se tienen, que no hay fuentes de empleo. Entonces a través de eso estamos trabajando en varios proyectos y en cultivos o actividades que sabemos que se dan en la zona y que tienen las condiciones para desarrollarlas. Y más que el empleo, el emprendedurismo que va a ser empresarios, que vamos a lograr. Esa es una dinámica que se está gestando, a la cual estamos apostando como gobierno de Solís Rivera con el acompañamiento de la primera dama en el programa Tejiendo Desarrollo. Aquí gana desde el guarda, gana los que me ayudan a fumigar, ganan los que me ayudan a pegar el mango, gana al que yo le vendo el mango. Esto es un núcleo que ganamos mucha gente y muchas familias comen también. Otro de los aspectos que hemos apoyado desde Tejiendo es capacitar a los actores inmersos en el desarrollo territorial. El IFAN asume el reto de transformar los desafíos del cambio de paradigma que trae consigo el programa Tejiendo Desarrollo en el diseño e implementación de programas de capacitación con el objetivo de generar competencias entre los distintos actores con la clara comprensión de su rol como promotor del desarrollo participativo. Hemos hecho un grupo de mujeres donde ellas vayan aprendiendo a vender pescado a diferentes ferias de la comunidad, venden ceviche y también quieren transportar el pescado empacado. Tejiendo Desarrollo es la forma de poder interactuar con todas esas oportunidades que tiene el Estado, que busca la cooperativa y que el productor, la familia, tiene la posibilidad de accesar para poder seguir adelante. No es depender de las instituciones, es fortalecerse o apoderarse de toda la estructura organizativa y hasta educativa y de promoción que tienen las mismas instituciones para desarrollar. Desde el inicio hemos fortalecido la coordinación entre instituciones públicas, las universidades, comunidades y la empresa privada para crear trabajo en los lugares donde más se requiere, gestionar de mejor manera los recursos del Estado y agilizar los trámites de gobierno para responder de manera pronta y adecuada a las necesidades de las personas, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, de todos y todas ustedes. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr